Música Como te pago Todas las noches Todas las veces Que me siento tan feliz Tú me entregas Todas las noches Te muestras El dolor para mí Música Como te digo Como te explico Que necesito Estar diciendo Sonreír No puedo ver Tu carita Desfusada por ella Mirá tristeza Porque me ponía a sufrir Música Te metiste Concretamente En mi vida No hay un momento Que no esté Pensando en mí Y te metiste Con el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre, siempre Junto a mí Y te metiste Así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Cosas no sonó Para mí Es mi vida Música Espera Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estar creciendo y sonreír No puedo ver tu carina, desplazada por ella Y la tristeza, porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida, como en un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para que la noche sientas siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me enamoraste, me enamoraste, hoy soy solo para ti